Buenas tardes, soy Pamela Scarlet de la ciudad de Plaza Huincu. Hemos venido a trabajar, tanto los profesores como artistas plásticos de las dos ciudades. Vivimos la clínica del muralismo con Ana. Lo que se hizo fue prácticamente enseñarnos a todos los que estábamos presentes en qué consiste todo esto de la clínica, desde los colores, diseño y cómo se armó toda esta perspectiva. Pero fue en realidad una iniciativa de todos y todos pusimos nuestro granito para ir armando todo esto que es el mural. Lo principal que se dio en este mural es la torre de YPF como principal monumento ya que nuestros abuelos vinieron a esta zona por el petróleo. Y es algo que a nosotros nos interesa ponerlo como principal porque la ciudad se armó de esto, de la mano de los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.